Tiempo ¡Suscríbete! 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 No te sacan al delante No te sacan al delante ¡Puede el pie! ¡Aquí aquí! ¡Bien! 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 Para la frontera ¡Bien! ¡Aquí es para V Saint! ¡Aquí es para V Saint! ¡Bien! ¡Bien! ¡Baquel, con arcovó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.